¿Qué pasa con Donatella Versace? Después de la muerte del diseñador en 1997, Donatella Versace se ha encargado de continuar con el legado de su hermano. Pero, además de su vida en el mundo de la moda, ¿qué más sabemos sobre esta icónica rubia? Desde sus días antes de Versace, la marca, hasta su vida familia, sus desamores y un accidente de moda con que se convirtió en historia, en honor a su cumpleaños 64. Estos son 10 datos sobre Donatella Versace que seguramente no conocías. Let's blockades.